y y bueno chicos soy yo amigos soy soy master con un nuevo vídeo, soy un canal bienvenido y si no también vale estaba grabando y de repente me da cuenta de que no estaba grabando el sonido así que bueno, por lo que llevaba que he hecho una base de café no he cogido madera de un árbol que se de ahí he dicho no para eso no voy a andar grabando desde el principio vamos mal picografada semillita, semillita, es que comida vais a dar comidita, comidita y ahora yo vamos a ver me hace aquí unos panes lo vamos a hacer si, piedra, 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 bonita, piedra cual es primero vale pues sigamos trabajando en nuestra super increíble mina que no hay ninguna como ella es única intransferible, incomparable es nuestra mina que bonita ella porque no encuentro carbón ni hierro siempre al principio sino cuando me sobra me lo encuentro a montones porque me da por cantar no lo sé no hay sj nos líos de la versión de 1.5.2 porque me diré como es fácil pero no, no me da... no me da me da mucho lag y no no hay ganas perfecto dado el nicto no paloma y ahora la costa base que corre esto toma ya más semillas venga una de cada color una blanca ahora y bueno ya se va a hacer falta encontrarme el cerdo lo siento chicos si no comento demasiado pero últimamente estoy un poco cansado estoy con los exámenes ya casi finales muchas noticias de finales mucho trabajo y estoy a esas horas ya cansado son las 9 de la noche pasadas y no estoy ahora mismo quería grabar Minecraft pero no estoy en plenas capacidades ah y no sé si se me habrá oído hasta ahora muy bajo es que se me olvidó mis cascos tienen por esta vez me había conectado con los cascos y el micrófono que tiene incorporado y lo tiene de una manera que lo tiene como subido hacia un lado y no me he dado cuenta si he tenido no tenía un palo solo claro vale no tengo palos ya como me hago yo un hacha segundo chicos si me lo permitís para que vosotros bueno vamos a subirlo al máximo así vosotros y aunque la música en el Minecraft no sea de la mejor cita pero solo escuchar lo que es el sonido no sé he cogido el tronco así no me funciona correctamente la tecla W parece ser me está dando problemas la tecla W vale con esto ahora hacemos un hacha así perfecto y nos hacemos ocho entorchitas para eliminar nuestra cueva y ya empiezo a tener hambre así que a ver si el trigo este me crece rápido porque si no parece ser que voy a estar muy mal de comida tengo el bruyo al máximo si vale do 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 ¡Dum! 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 Le daba igual su vida. Ese zombie ha dicho. Me he dado no tiene sentido. Estoy harto de posibilidad. Pobre Shane. Me voy a ir tranquilo. Pobre Shane. Pobre Shane. Voy a hacer una pala. Vamos a hacernos dos palas. Otro pico. Vale. Peder no eres. Vamos a hacernos dos palas. Me ha parecido escuchar lava. Se me va el mundo. O sea, me pongo a jugar a Minecraft y se me va el mundo. Se me va el comentario de la cabeza. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La tierra siempre oculta algo. Hice bien en coger, hacerme dos palas. Sí. Lo mejor o ves que tanta tierra y tanta araba y no esconden nada. Ni hierro, ni carbón, ni nada. ¿En serio? Tiene que esconder algo. Tiene que esconder algo. No. 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 Pues que mal Esto se queda como la cueva inservible entonces En la cueva inservible Vamos a decorarla al menos un poco Me estoy quedando sin comida Y eso es muy malo Espero que cuando suba Mis trigos ya estén bien creciditos Podría necesitar pan Buf arraudales Si un corazón Buf un muslo Solo un muslo Bueno no han crecido ninguno Que mal Ahí está mal puesto Da igual No tengo error dicho Ops ya va el ratón Ok No me iré por el hambre Si alguien me quita la vida Seré yo mismo Bueno chicos He aquí No mi final Pero si Toca un nuevo comienzo Vale Vale Soluciona el problema Continuamos con lo nuestro Ok No so No, no se es casa, aún no he terminado mi casa. Bueno, no he dado tiempo a terminarla por lo menos. Voy a equipar la espada. No sé cuánto llevaré de vídeo. 23 minutos. Bueno, pues chicos, vamos a terminar aquí el capítulo con una preciosa vista de mi casa provisional, la cual iré mejorando a lo largo de la serie. Y vamos a plantar esto. ¡Gracias! Estúpida araña. Tengo que hacerme más puertas. Pues también voy a ir vídeo por el otro lado. ¡Venga, chicos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!